El día de hoy señores nos encontramos en Ruskin, Florida. Estaremos viendo esta hermosa casa construida en el 2019. Una casa con 4 habitaciones, 2 baños y 1,841 pies cuadrados. ¿Cómo están a todos señores? Mi nombre es Rancel y bienvenidos a un nuevo video. Para todos ustedes que son nuevos en este canal, acá nos dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones acá en la Florida. Solo si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Como mencionamos al principio, el día de hoy nos encontramos en Ruskin, Florida. Para todos ustedes que no conocen esta ciudad, esta hermosa ciudad, estamos localizados a solamente 30 minutos de Tampa, a solamente 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Tampa y a solamente señores 46 minutos de Ana María Island, la playa más hermosa de toda esta costa. Entonces es una hermosura total, bien centrado, así que ahora vamos a mirar esta hermosa propiedad. Y bienvenidos señores a esta hermosa propiedad. Acompáñenme por este lado. Lo primero que vamos a ver es este hermoso pasillo. Ahora mismo en esta casa están viviendo los dueños. Van a ver muchas cosas personales, como lo es esa piscina. Pero tú puedes decorar esta casa como tú quieras. Entonces entrando, lo primero que vamos a notar es que tenemos este hermoso espacio para poner lo que es el Dining Table. Vamos a tener un piso de cerámica por toda la casa, que la hace ver súper bonita. Todos ustedes que no les gusta tener vinil, no les gusta tener alfombra, todos aquí estadio. Por este lado tenemos una sala súper amplia, señores, ¿verdad? Un excelente espacio por igual. Tenemos esta pared para tu televisión de 80 pulgadas con tu Backsplash incluido. Ya por este lado saliendo vamos a tener este hermoso patio, señores. Miren qué hermosura. Ya tiene el piso, ¿verdad? En cerámica tienes el Cover Patio, ¿verdad? Tienes el patio ya cubierto. Y lo más increíble de todo es que tenemos un Outside Grill, ¿verdad? Tenemos una cocina afuera para esos barbecues, para cocinar con tus familiares, etc. Pero también tenemos patio para poner un trampolín, como le están viendo ahora mismo, ¿ok? Espacio de más. Entonces saliendo del patio, pasando la sala, nos vamos a encontrar con esta hermosa cocina. Ya le estaré dejando lo que es las habitaciones para el final. Entonces tenemos una isla súper bonita, señores. Aquí podemos tener un minibar, ¿ok? Como lo tienen ahora mismo. Todos los appliances se quedan. Tu estufa, tu microondas, tu nevera y el dishwasher por igual. Esta cocina sobremira lo que es el Dining Area y sobremira también las salas. Tenemos un plan abierto. ¿Ok? Ya por este lado nos encontraremos con lo que es el Pantry. Aquí tenemos la despensa con un excelente espacio. ¿Ok? Ahora, pasando por este lado, nos vamos a encontrar con las habitaciones secundarias. Esta casa cuenta con cuatro habitaciones en total. Vamos a comenzar con esta, ¿ok? Esta puede ser para tus niños, ¿verdad? Para familiares, para visitas. Solamente para que sepan, tenemos dos colores. Pero estos colores ya los dueños los van a pintar antes de que cierre la propiedad. Podemos poner el color que ustedes elijan. Entonces, pasando de esta habitación, nos vamos a encontrar con el baño que comparten estas habitaciones. Un baño súper amplio. Tienes tu sink, tienes tu toilet por un lado. Y por acá tenemos lo que es la bañera. ¿Ok? Una bañera súper amplia por igual. Pasando este baño, nos vamos a encontrar con la segunda habitación. Igualmente tenemos un buen espacio por igual. Tu camita, una mesita de noche. Por este lado tenemos el clóset, ¿ok? Lo van a ver un poquito lleno porque hay personas viviendo acá. Pero tenemos un buen espacio. Entonces, saliendo de la segunda habitación, nos vamos a encontrar con la última, la más colorida de las habitaciones. Antes de irnos para el máster, ¿ok? Que está vendría siendo la tercera habitación. Igualmente una habitación con un excelente espacio. Como pueden ver, se puede decir que esta es la habitación más grande. Claro, sin contar el máster. ¿Qué cuenta esta casa? Ya por estrado tienes un clóset con un excelente espacio por igual. Ahora acompáñenme a ver el máster bedroom. Ahora, señores, ya separado de las habitaciones secundarias, nos vamos a encontrar con el máster. Acompáñenme por acá. Por acá van a ver que tenemos un excelente espacio. Esto es un máster súper amplio. Puedes tener tu cama aquí, puedes tener tus mesitas de noche. Allá tienen como una pequeña oficina, ¿verdad? Pero pueden hacerlo porque hay espacio. Entonces, excelente espacio para el máster. Ya por aquí vamos a tener el baño privado. Aquí tendrías un doble sink. Uno para ti, uno para ella. Ya por este lado tenemos el shower. Que es un shower súper amplio por igual. Por este lado nos encontramos con el walk-in closet. Ok, miren qué espacio. Y eso que hay cosas personales. Que si lo miran vacío, se ve mucho más amplio. Pero un walk-in closet con un espacio, señores, increíble. Entonces, ya pasando el walk-in closet nos encontramos con el toilet. Que ya tienes tu puerta privada. Ok. Súper chévere. Y para terminar, ahora vamos a ver lo que es el laundry room y el garaje. Entonces, ya en esta puerta aquí nos lleva a donde queda la lavadora y secadora. Ok. La lavadora y secadora no viene incluida. Eso tendrías que traerlo. Pero aquí tendrías el espacio. Si quieres ponerla como está ahora mismo, tener más espacio acá. O si quieres tener de la lavadora y secadora que van una al lado de la otra. Ya por este lado tenemos el garaje. Ahora mismo tenemos una situación acá. Ok. Que los dueños construyeron esta plataforma. Tienen como un tipo oficina de este lado. Pero si tú no quieres eso y tú quieres tu garaje regular, ellos van a mover esta plataforma sin ningún problema. Así tú tienes un garaje para dos autos. Pero buen espacio por acá. Y por acá, señores, vamos a llegar al final de este video. Comenzando con lo más importante que es el precio. Esta casa saldrá a la venta este fin de semana por solamente 385 mil dólares. Ojo con esto, señores. Esta casa fue construida en el 2019. La casa solamente tiene tres años de construcción. Una casa en excelente estado, en una excelente área, con buenísimas escuelas. Así que si tienes alguna pregunta o te interesó esta propiedad, solamente llámame al número que está acá debajo. Que con mucho gusto mi equipo y yo te vamos a ayudar en el proceso de esta compra. Así que muchas gracias por mirar, señores. Y nos vemos en el siguiente video. Let's go.